El mismo gusto Porque tú no me quieras, yo no me asusto Trata el amor con cautela Y te acordarás de mí Trata el amor con cautela Y te acordarás de mí Pues yo en un libro leí El que menos todo revuela El que menos todo revuela Trata el amor con cautela Si quieres que te quiera Comprar un borrico Pon el rabo encarnado Verde el hocico Verde el hocico niña Verde el hocico Si quieres que te quiera Comprar un borrico No hay corazón como el mío Que calla y siente sus penas No hay corazón como el mío Que calla y siente sus penas Corazón que siente y calla No se encuentra donde quiera No se encuentra donde quiera No se encuentra donde quiera Un corazón como el mío Si tu madre no quiere Darte la burra A la lejo en el ramo A la que es tuya A la que es tuya niña A la que es tuya Si tu madre no quiere Darte la burra Ayer tarde fui a tu casa Y me empezó de haber ido Ayer tarde fui a tu casa Y me empezó de haber ido Porque me salió tu padre Con el palo del cochino Con el palo del cochino Y me empezó de haber ido Es chiquita y bonita como su madre A robar corazones La traen al baile La traen al baile niña La traen al baile Es chiquita y bonita como su madre Y me empezó de haber ido